Hola, ¿qué tal? Soy Susana y hoy os vengo a hablar del aceite Grounding. Toma de tierra, es su traducción, o digamos, el enraizamiento. Es un aceite para mí potentísimo, muy mágico, que la verdad que gracias a la mezcla que tiene tan sumamente potente tienes aquí la energía de muchísimos árboles, su magia, su experiencia, su fuerza. Entonces, en el momento que lo inhalas, pues te hace conectarte, te hace... Yo creo que si la mente está dispersa, si la mente está cansada, si la mente está estresada, si tienes como mucho movimiento, pues te ayuda a anclar. Yo, por ejemplo, lo uso mucho en las clases de yoga, sobre todo clases cuando son más específicas, a lo mejor de trabajo de enraizamiento, primer chakra, y balancea mucho emocionalmente, te equilibra. Y yo creo que es un aceite también muy interesante para la toma de decisiones, precisamente por todo lo que estamos comentando, porque al final te ayudan a conectarte, te ayudan a anclarte, te ayudan a evitar quizás esa dispersión, a veces provocada por lo que sea, por las preocupaciones, por momentos más de angustia, más de noticias. Estamos en unas situaciones siempre también así como podemos estar muy crispados, podemos, digo, porque tienes también la elección de salir de esa situación. Y yo creo que el aceite te ayuda a sentirte más balanceado y más equilibrado. Así que, bueno, yo es un aceite que os recomiendo muchísimo. Ah, bueno, no, os he dicho que qué cantidad de árboles hay metidos aquí dentro. Estamos hablando de la picea negra, estamos hablando del habito blanco, estamos hablando de la raíz de angélica, del cedro, del enebro, del pino, del hilán-hilán. Entonces, esta sinergia, esta mezcla de olores es impresionante. Os lo recomiendo y creo que nos va a decepcionar. Así que, bueno, os animo a probarlo. ¡Chao!